A los políticos hay que exigirles que lo hagan mejor y que nos presenten propuestas sin engaños. Mentir para ganar es la salida fácil. No se vale que jueguen con nuestra necesidad de estar mejor. El fin no justifica a los medios. Un político gobierna como hace campaña. Por eso las personas solo vamos a prometer lo que podamos cumplir. Traemos la campaña más digna, alegre y cercana. Para eso eres indispensable. Alza la mano y pasa la voz. Vamos a reemplazarles. Gracias.